¿Con qué hija y ex esposa vuelve Tinegi a la televisión, van a bailar? Marcelo Tinegi es sin dudas una de las figuras de la televisión argentina. Y es que... El reconocido conductor ganó mucha fama con sus programas y el bailando es parte de su historia. Los últimos años no fueron nada buenos para el periodista. Ahora bien, tras dejar el 13, Marcelo analiza cuál es el mejor canal y formato para su futuro. Como si fuera poco, hace algunas horas en diálogo Colán lanzó una superbomba sobre lo que será su año televisivo y las figuras que lo acompañarán. Y es que, desde el programa de América le preguntaron a Marcelo si llevaría a Paula Robles al bailando. En caso de hacerlo, fue entonces que el reconocido conductor decidió hablarle a Ángel de Brito y aclararle un par de dudas que aparecieron. Si vuelve el bailando, vuelve en las fiestas. Paula Robles sería una de las convocadas para el bailando. Cande Tinegi también ya está convocada. Lanzó el reconocido conductor en diálogo con Ángel de Brito sobre las preguntas que le hicieron. Cabe recordar que hace algunos meses, Marcelo Tinegi rompió el silencio y contó que es lo que más le gusta de estar soltero. He estado mucho tiempo en pareja. Muchos años, me parece que ahora está bueno tener este espacio para poder estar con mis hijos fundamentalmente. Con mis amigos, poder disfrutar. No lo digo por mi última pareja justamente, lo digo en general, pero tiene que haber una negociación de las cosas. Me siento muy libre, muy tranquilo, me quiero poner el pelo blanco y está todo bien con ponerme el pelo blanco. Me gusta estar tranquilo, reveló.